... Gracias. 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 Muy buen consigo. Así que vamos. Gracias. Cienes. Y la electronic de los brazos van a entrenar. Fija, fija. Fija, fija. Fija, fija. Fija, fija. ¡Vamos! Marcan! Marcan todos, dale. Marcan. What a chance. ¡Buena! Jocoma Moona. Hey, forward, todo! ¿Ho not visto, abbabbia cuando�tra vio el portero. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Su, un saludo. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien, Jonathan, buena! ¡Bien, Héctor, buena! ¡Bien, Héctor! ¡Bien, buena! ¡Bien, Héctor, buena! ¡Fuera, buena es, hey! ¡No, Fueron, feron, cuerpos! ¡El, El! ¡Mira! 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 ¡Bien! 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 ¡Pasito! ¡Pasito Lidia! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Línea! 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 ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día ven! ¡Ven! 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 ¡Buena Héctor! ¡Buena! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Ya juez! ¡Ya juez! ¡Buena juez! ¡Buena juez! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! Tiene toda la razón el chaval, te queda demasiado grande tío, se te ve el plumero, se te ve el plumero a mí ya. Ahora tampoco es nada, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!